7.45 de la mañana, le doy la bienvenida a este espacio, a la ingeniera Nori Pinela, ella es candidata a la vicepresidencia de la república en binomio con Jaco Pérez. Qué gusto tenerla acá, buenos días. Buenos días Liz y buenos días al pueblo ecuatoriano. Bueno, de la academia usted muchos años dedicada a eso, sobre todo en lo que tiene que ver con universidades acá en la costa ecuatoriana y de repente qué la lleva, qué la motiva, cómo la convence Jaco Pérez para que usted decida ahora ir como candidata a la vicepresidencia de la república. Yo creo que, y estoy convencida, que cuando estás al servicio, al servicio de los ciudadanos, desde diversos ámbitos, en mi caso es la educación, no da esta motivación. Se han dado las coincidencias, venimos de la academia, dentro de la investigación y proyectos vinculados a cuidado ambiental, sostenibilidad, y eso nos une de manera inicial porque también la institución a la cual pertenezco pues trabaja justamente en proyectos de sostenibilidad y de cuidado ambiental. Entonces se generan estas coincidencias, conocer el plan de gobierno y esta decisión de poder ir más allá, no sólo al servicio de nuestros estudiantes hoy, sino de todo el pueblo ecuatoriano. Me identifico con la realidad del pueblo ecuatoriano. Soy una mujer luchadora que conoce la realidad de la mujer, conoce la realidad de mi madre que me ha ayudado para poder cuidar a mis hijos. Es la misma realidad que hoy tienen las familias ecuatorianas. Una abuela que se queda al cuidado de sus hijos para que su madre trabaje. Un padre, las familias ecuatorianas, padre, madre, que se unen para darlo todo por ellos. Entonces hay muchas coincidencias en ello y sobre todo esta decisión de servicio que no es de este momento, que ha sido mi convicción y mi lucha de toda la vida, de esa superación que nos identifica todos los ecuatorianos, Liz. Dentro de esa vocación de servicio, de esa conversación que tiene usted con el doctor Pérez previo a aceptar, ir con él como binomio, ¿cómo queda su rol definido? En caso de llegar a la vicepresidencia de la República, ¿de qué se encargaría usted? Lo primero que, y es importante que todos lo conozcan, el pueblo ecuatoriano, es que la postura y la vicepresidencia de la República no es una postura de ser florero ni un adorno. Esa conversación previa con él de definir, por supuesto, está en el campo y en la acción de la experiencia que tenemos, de la experticia que hemos desarrollado. Hemos llegado a este acuerdo de poder asumir desde la vicepresidencia de la República todos los aspectos vinculados a salud y a educación. Pero no solo en ellos, es importante que todos conozcan que es una participación conjunta en todos los ejes estratégicos que se manejan a nivel de los problemas y la agenda de país que hoy debemos todos asumir con responsabilidad y ser parte de las soluciones. ¿Pero qué hacer en pro de la salud, por ejemplo? Porque partamos del caso actual, el vicepresidente es médico, en primera instancia cuando se dio el poder recorrió los hospitales para hacer una radiografía, ha habido un cambio, sí, pero quizás no en la medida que el país lo esperó. ¿Cuál es el plan en caso de llegar entonces a ocupar ese cargo? Lo primero, Liz, y una realidad que enfrenta hoy el país es un sistema de corrupción que aborda a todos los estamentos del Estado. La salud no está ajena a ello. Hoy vemos todos los aspectos de corrupción en las compras de medicina. Entonces también hay que ser muy frontales y decir esta corrupción va hasta alto. Estamos cansados de todo lo que hemos venido a experimentar por décadas. Lo primero es la revisión de ese sistema de gestión en la administración pública que debemos darle un reordenamiento. Hemos conversado sobre todos estos procesos y necesitamos revisar dentro de la gestión pública la revisión de procesos, mejorarlos con una tecnología. Por eso hablamos de una Secretaría de Transformación Digital. Procesos ágiles, claros, transparentes, sobre todo de sistemas que permitan a todos los ecuatorianos monitorearlos, de tal manera que disminuyamos un contexto de corrupción. Solo usted conozca que los datos de Cepal, 7.600 millones de dólares al año pierden nuestro Ecuador por la corrupción. Figura cuántas camas en hospitales, cuántas medicinas, de lo cual hoy estamos desabastecidos, podemos nosotros abordar y poder cumplir con esta necesidad del pueblo ecuatoriano. Pero en ese campo, por ejemplo, de la salud se habla de mafias enquistadas que se pueden disminuir pero no erradicar. ¿Por qué no erradicar, Liz? Si somos justamente este binomio representa la transparencia, la responsabilidad, la honestidad. Y que están nuestras acciones, en nuestras acciones que nos permiten afrontar, una mujer transparente, un hombre transparente. Y le interrumpo Gedira porque justamente ustedes como binomio, para combatir la corrupción hablan mucho de llegar a un pacto ético. Dicen dentro de su plan de gobierno que el primer eje es obviamente la seguridad, que es lo que hoy el país demanda, en la costa ecuatoriana sobre todo. hablan de implementar políticas antidelincuenciales y ahí lo importante es conocer cuáles van a ser esas políticas, pero también cómo van a lograr ese pacto ético, cómo pasar de lo que suena bien, se escucha bien, con quiénes van a lograr pactar para poder ejecutar estas políticas y en qué van a consistir, cómo hacerlo para poder lograr ese efecto deseado que es más seguridad, recuperar la paz en la que vivíamos los ecuatorianos y que hoy sentimos pues nos ha sido robada. Bueno, lo primero Liz y que conocemos todos es que no existe gobernabilidad sin esos consensos, el consenso bien llevado, el consenso donde nos unimos siendo conscientes de que el Ecuador es un Ecuador diverso, que podemos tener diferencias en esos criterios, pero solo puede haber una decisión de podernos sentar y conciliar y eso significa también poder ceder en postura, eso es lo primero que genera esta gobernabilidad y que podemos llegar a estos espacios de diálogo, esto es clave, ¿por qué no se ha dado en los años? Porque hemos tenido siempre esta concentración de partidos políticos, caudillismos, que han estado desliderados y gobernados por unos pocos, eso es lo que queremos romper, eso es lo que representamos Yacu Pérez y Nori Pineda. Pero no tiene la certeza que del otro lado se quieran sentar a conversar, esa puede ser la propuesta de ustedes, pero no hay la garantía de que finalmente eso se vaya a llevar a cabo. El pueblo ecuatoriano es el que está llamado a ser el testigo de esta apertura de un gobierno que entiende la diversidad pero que está decidido a construir sobre este consenso nacional. ¿Y cómo desde ahí se combate la corrupción? ¿Cómo se logra la implementación y cuáles son esas políticas antidelincuenciales? Es que eso es un aspecto, las políticas destinadas a la gobernabilidad y el otro es la de gestión y administración pública, Liz. El tema de corrupción viene por aquellos procesos que necesitamos revisarlos a nivel del Estado y corregirlos. Y ahí vienen acciones, no solo desde la parte que decimos de revisión de procesos, implementación de transformación digital, eso es parte. Y el otro aspecto para poder dirigir un país es la gobernabilidad y entre ellos sí los he llamado a todos los grupos sociales, todos quienes participamos y hacemos de este país. Así que ese es el llamado, a poder ceder esas posturas de intereses personales y ponerlos al servicio del país. ¿Y cómo le devolvemos, yo le decía a usted, la tranquilidad hoy a los ecuatorianos? Sobre todo en la costa, donde los niveles de delincuencia están súper altos, por más de lo que se esté haciendo, por más de las estrategias que se estén implementando, donde tenemos sicariatos todos los días, vacunadores todos los días. ¿Cómo devolvemos esa seguridad, Liz? Lo primero es quienes están a cargo del Poder Ejecutivo y quienes ejercen con transparencia decisiones. Este país necesita decisiones. Lo que sucede es que en los últimos años las decisiones han estado en función de qué me genera más votos, ¿no? Y cómo cuido mi espacio y quiero perennizarme en el poder. Esto es lo que quiero que comprenda el pueblo ecuatoriano. Las decisiones con firmeza, con una proyección y un plan de trabajo específico y claro, es lo que nos puede dar soluciones. ¿Pero cuáles son las decisiones en este aspecto? Si hablamos de los temas de seguridad, por supuesto tenemos, lo primero, el control de accesos en puertos, en fronteras. También un trato que es inmediato de poder revisar la administración del sistema penitenciario del país. El control de cómo están distribuidos o están realmente dentro de ellos todos los delincuentes, los que son de mayor grado de peligro. O sea, hay que hacer toda una reorganización y sobre todo controlar los sistemas de corrupción interno. Ingresan aspectos sin lugar a duda de tecnología donde podemos hacer todo lo que requiere, pues revisión de armas, de metales dentro de las cárceles. Todo ello ocurre, pero son acciones que están vinculadas a un aspecto que viene desde la administración pública. También está, por supuesto, todo aquello que aporta las Fuerzas Armadas desde ya, hoy, que está con nosotros acompañándonos en esta lucha contra la delincuencia de la Policía Nacional. Ambos organismos lo hablen y que nosotros necesitamos tener la confianza. Hay la capacitación que requiere el equipo de Policía Nacional, toda la experticia que tienen las Fuerzas Armadas y su contribución justamente a estas tareas de organización conjunta que debemos llevar. Yaacu Pérez está a favor de que se detenga la actividad petrolera en el bloque 43 del ITT. ¿Usted está también a favor? ¿Votará por el sí en la consulta popular? Este proyecto necesita una revisión sin lugar a dudas. No es un proyecto sostenible y hoy justamente requiere esta revisión por parte de todos nosotros, los ecuatorianos quienes decidimos. Hay medidas alternativas para compensar estos ingresos. Hoy en día, el mercado internacional ha desarrollado compensaciones, bonos para la conservación. El país está preparado para ello. Hay que también comprender que está en funciones de cómo preparamos estos proyectos y mostramos el cuidado de esta biodiversidad que no solo suma al cuidado ambiental de nuestro país, sino de todo el mundo. El país puede cerrar esa infraestructura. El país puede llenar ese hueco de 1.200 millones que hoy genera los 55.000 barriles que salen de ese campo. El país puede afrontar las demandas que se vengan si es que se deja de explotar ese bloque 43. Es un proceso que... O sea, la consulta servirá primero para conocer la decisión de los ecuatorianos. Requiere sin lugar a dudas reestructuración. No es sostenible este proyecto. También es cierto que no es de manera inmediata. Tenemos que hacer estos procesos de transición. Pero implica durante estos procesos de transición también prepararnos para encontrar esas alternativas y mecanismos internacionales de compensación por la producción del dióxido de carbono que existen hoy, Liz, que son tangibles, que no son de una retórica, que realmente requiere de la decisión y, por supuesto, del trabajo de un equipo técnico que conozca y maneje estos temas a profundidad y no de temas superficiales como siempre se ha tratado las necesidades de este país. Gracias, ingeniera, por habernos acompañado esta mañana en 24 horas. A usted, Liz, y a todo el pueblo ecuatoriano. Que tenga un buen día. Con esto de aquí ya estamos prácticamente despediendo esta emisión de Noticias Milton. Así empezamos la semana, amigos. Vamos con las noticias de la comunidad. Contigo hasta el mediodía y conmigo hasta la noche. Así será. Buenos días.